Hola a todos, en el día de hoy vamos a trabajar con el segundo video tutorial de este curso de Asteri vamos a trabajar con la instalación de nuestra central telefónica Asteri además de ello vamos también a instalar el Dacti y el Libri vamos a crear algunos directorios para poder crear nuestro propio archivo de configuración vamos a otorgarle permiso a todos los directorios que vamos a crear así como también vamos a iniciar Asteri desde cero para demostrarle que Asteri pues nosotros la podemos correr sin ningún módulo cargado empecemos bueno lo primero que vamos a hacer, el día de hoy voy a trabajar con el Putty voy a acceder remotamente a mi central o a mi servidor por acá vean, entramos a dispositivo en el VirtualBox si quieren trabajar con el Putty, entra al VirtualBox configuración de REC, preferencia de REC vean, acá por lo general yo tengo una NAC muchas personas alegan pues que para poderse conectar al Putty nosotros debemos utilizar una conexión, un adaptador puente pues nosotros también podemos tener una NAC y también podemos acceder a través de la NAC, de la REC NAC a través del Putty pero sencillamente vamos acá a la configuración avanzada y tenemos que abrir puertos, es decir reenviar puertos vamos a entrar acá y sencillamente van a colocar en la IP anfitrión van a colocar la 127.0.0.1 el puerto anfitrión le van a colocar el puerto 22 el IP invitado lo colocan como la 10.0.2.15 que es básicamente la REC privada que se está creando en el propio servidor como tal y también habilitan el puerto invitado que en este caso sería el puerto 22 simplemente le dan aceptar y le dan aceptar en ese momento pues ya ustedes podrán acceder desde el Putty recuerden que cuando nosotros configuramos en el VirtualBox una máquina virtual y la configuramos con NAC se crea una REC privada se crea una REC privada y bueno y cuando nosotros queremos acceder por ejemplo con el Putty hacia nuestro servidor pues no podemos acceder porque necesitamos como quien dice ese reenvío de puerto pues lo único que tenemos que hacer es el reenvío como tal pues cuando tenemos un adaptador puente no tenemos que hacer ese tipo de reenvío porque básicamente lo que se crea es un puente entre nuestra máquina normal y la máquina virtual que estamos creando a través del VirtualBox una vez hecho esto vamos sencillamente a nuestro al Putty y lo iniciamos aquí en el host name o dirección IP colocamos la 127.0.0.1 y dejamos este mismo puerto que tenemos acá acá dejamos activado el SSH y damos en abrir hay una cuestión que también tienen que tomar en cuenta que se lo voy a decir cuando ya aperturemos acá el Putty como pueden ver acá ya nos aperturó vean nos está solicitando el login vamos a colocar asterisk pbx y el password muy bien ya estamos acá en nuestra central lo que le iba a decir es que antes de nosotros poder hacer hacer esto o acceder a través del Putty a nuestro servidor tienen que asegurarse de tener el SSH en el acá en el Ubuntu Server como lo instalan bueno sencillamente colocamos sudo apt-hec colocamos install y colocan SSH allí sencillamente lo que van a hacer es darle enter y sencillamente va a empezar la instalación así como lo hicimos en la primera parte como estuvimos en el primer video tutorial como estuvimos instalando todos los paquetes en algunos casos pues no accede a través del SSH porque sencillamente no está instalado en el servidor como tal en el Ubuntu Server muy bien como instalar el asterisk normalmente todo lo que se necesita para ejecutar asterisk es el software asterisk pero si está ejecutando una interfaz física como una PSTN es decir una red de telefonía pública conmutada como un circuito PRI que es una interfaz de red primaria en el sistema entonces son dos paquetes de software que necesitará para conectar la interfaz PSTN a asterisk estos dos paquetes se llaman LIPRI y DACDI lo que ya previamente habíamos descargado el orden de instalación es el siguiente primero vamos a instalar DACDI luego instalamos el LIPRI y por último instalamos asterisk es algo que se tiene que cumplir al pie de la letra esta instalación que nosotros vamos a realizar o el orden de instalación la instalación en este orden garantiza que las dependencias para el DACDI y asterisk son instalados antes de ejecutar el script de configuración lo que posteriormente garantiza que se construyan todos los módulos dependientes de LIPRI o de DACDI cumpliendo con esta secuencia de instalación vamos a empezar entonces con el DACDI el DACDI la interfaz de dispositivo de hardware de Hume Asterisk o DACDI anteriormente conocida como SACTEL es el software que Asterisk usa para interactuar con el hardware de telefonía escúchese bien con el hardware de telefonía yo por lo general recomiendo que lo instale incluso si no tiene ningún hardware instalado porque DACDI es una dependencia requerida para construir el módulo de tiempo REST TIME DACDI y se usa para aplicaciones de plan de mercado es decir el dial plan de Asterisk como el MICMI DACDI en realidad es una combinación de dos bases de código separado esto nosotros lo tenemos que tener bien claro el DACDITOOL que proporciona varias herramientas de administración como el DACDICFG y el DACDISCAN y el DACDILINUS proporciona los controladores del kernel a menos que se esté utilizando uno u otro pues en este caso vamos a instalar ambos al mismo tiempo lo que se conoce como el DACDILINUS COMPLETA cuando nosotros estuvimos realizando la instalación siempre estuvimos enfocados en esa descarga el DACDILINUS COMPLETA el DACDILINUS COMPLETA se refiere o mejor dicho trae ese nombre porque incluyen el DACDITOOL y el DACDILINUS para realizar esto primero se requiere otra dependencia para instalar el DACDI y esa es la fuente del kernel es importante que las versiones del kernel que se utiliza coincida exactamente con la fuente del núcleo instalado vamos entonces a nosotros a actualizar esta versión del kernel en un caso no nos cuesta nada colocar el comando para proceder en un momento a actualizar sin necesidad de verificar cuál será la versión del kernel que esté actualmente corriendo acá en el Ubuntu podemos colocar entonces sudo colocamos sudo apt-head colocamos install colocamos adder o cabecera colocamos comillas simple y colocamos 1A-R y volvemos a colocar acá las comillas simple muy bien damos enter y acá colocamos nuestra contraseña acá nos puede decir que vean como pueden ver acá nos está indicando que ya está una versión más reciente acá lo podemos ver acá por ejemplo había colocado el comando sudo apt-install 1A-R pero lo coloque con estas comillas como pueden ver las comillas están como inclinadas hacia la derecha acá lo pueden ver pues el comando no fue correcto estas comillas simples tienen que ser las comillas simples que van inclinadas hacia la izquierda y eso pues lo van a poder ejecutar por ejemplo en nuestro teclado presionando la tecla control-alt y presionando acá esta tecla ahí como la pueden ver en pantalla bueno acá ya nos dice que ya la versión del kernel está en su versión más reciente muy bien una vez hecho esto ahora sí vamos a indicar algunas cuestiones que hemos utilizado acá en este comando por ejemplo el uso del 1A-R rodeado de esas comillas simples es para completar la versión del kernel que se está ejecutando actualmente para que se instale el paquete apropiado ok por eso es que es conveniente siempre colocar este comando pues con las comillas simples que ya previamente ya les indiqué ahora sí lo que vamos a hacer para nosotros poder compilar nuestro DAGDI es simplemente entrando a la carpeta que ya previamente habíamos creado la carpeta colocamos src colocamos acá barra colocamos asterisk completa y colocamos asterisk ok vamos a armar acá un ls para verificar la carpeta del DAGDI ok colocamos cd y colocamos y entramos a la carpeta de DAGDI ok una vez dentro de la carpeta de DAGDI vamos a colocar el comando make alt make alt acá nos está diciendo que hay un error vamos a verificar si es porque la aplicación make que no está instalada me dice que el permiso fue denegado acá como pueden ver no me dice que el permiso fue denegado ustedes saben que tenemos que verificar también vamos a salir de la carpeta nuevamente recuerden que en el video pasado estuvimos realizando esta parte y por allí nos dio unos errores cuando quisimos realizar este tipo de o algunas configuraciones en este caso que fuimos a realizar la descarga creo que fue del asterix nos dio el permiso denegado recuerden que cuando nos da el permiso denegado es porque no entramos a la carpeta como usuario o superusuario en este caso me está dando el error que me está dando como pueden ver acá permiso denegado por eso es que siempre es bueno leer las indicaciones que nos está dando porque no entramos como superusuario a la carpeta entonces que es lo que vamos a hacer colocamos sudo su para entrar como modo root y colocamos nuestra contraseña aquí como pueden ver ya estamos en root simplemente colocan sudo su le coloca la contraseña y bueno ahí acceden vamos ahora a entrar a la carpeta ahora sí ya una vez como root vamos a entrar a la carpeta src colocamos asterix completa asterix e ingresamos a la carpeta de dacd bien vamos a entrar acá vamos a meter un ls primero dacd linux completa acá lo tenemos dacd linux completa ok colocamos acá cd dacd linux completa y colocamos acá el 2 para entrar a la carpeta como tal que nos está solicitando recuerden que cuando nosotros damos acá dacd linux completa debemos escribir completamente el nombre ok para poder ingresar a la carpeta como tal si en un caso colocamos la de y la y la damos tabulador y solo nos coloca hasta acá está completa pues tenemos que completar lo que sigue por ejemplo le pueden colocar el 2 y simplemente le vuelven a tabulador que le va a completar nuevamente el archivo esto lo está haciendo es porque hay otro archivo que como pueden ver acá que se llama casi igual ves dacd linux completa entonces te está pidiendo es que ingreses otro dígito para poder diferenciar entre esta carpeta y el punto tal que tenemos acá ahora si vamos a colocar marque alt recuerden que para ejecutar el marque el marque alt ustedes tienen que tener conectividad a internet muy bien una vez ejecutado el comando marque alt ahora vamos a colocar sudo marque install sudo marque install muy bien ahora vamos a colocar el comando sudo marque config muy bien ya con esto hemos terminado la instalación del dacd como pueden ver vamos a chequear un poco todo lo que nos ha arrojado acá como pueden ver en la primera cuando le dimos el marque alt pues nos colocó acá que el dacd pues perdón cuando colocamos el sudo marque install nos dijo que el dacd fue instalado satisfactoriamente pero que falta en el paquete dacd tool dacd tool por acá cuando le dimos el configure acá nos lo colocó ve dacd tool ha sido instalada satisfactoriamente y nos recomendó pues colocar el 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 marque config que en este caso fue el que colocamos anteriormente el sudo marque config muy bien ya hemos instalado el el dacd vamos a pasar ahora al libre vamos a salir de la carpeta dacd el libre es una biblioteca que agrega soporte isdn isdn es una red digital de servicios integrados como un circuito PRI o uno BRI el BRI es una interfaz de red básica y el PRI es una interfaz de red primaria el uso del IPRI es opcional pero dado que lleva muy poco tiempo para instalarlo no hay ningún problema y será útil si alguna vez quiere agregar tarjeta de sistema en un momento en un momento determinado pues en este caso yo le recomiendo que lo instale y asegúrese pues obviamente de instalar el dacd como ya lo dije previamente antes de la instalación del IPRI ya que hay una dependencia de un archivo de encabezado del dacd durante la compilación ok por eso es que previamente le dije que teníamos que trabajar con la secuencia de instalación primero instalamos el dacd y luego el IPRI y por último el aster simplemente vamos a entrar a la carpeta de IPRI vamos a armar un ls acá vamos a verificar el IPRI como se escribe acá IPRI-160 colocamos cd IPRI colocamos acá vean como pueden ver le di tabulador y me coloco IPRI- porque obviamente hay un archivo que también IPRI y es guión pues se llama IPRI-Current que es el punto tal que tenemos acá sencillamente tenemos que completarlo con el 1 para indicarle que ese es el archivo que queremos que queremos damos tabulador nuevamente y como pueden ver ahí si nos colocó completamente la carpeta damos enter y colocamos sudo simplemente colocamos sudo make install muy bien una vez instalado ya el IPRI vamos a limpiar acá ya con el dacd y el IPRI instalado ahora vamos a proceder a instalar el asterix pero lo primero que vamos a hacer es aplicar una secuencia de comandos que instalará las dependencias para todas las características de asterix ok una vez que ya tenemos ya descargado el asterix que fue lo que hicimos ya previamente en el primer tutorial ya instalamos el dacd instalamos el IPRI ahora vamos a instalar el asterix pero primero vamos a ejecutar una serie de comandos ok primero vamos a ingresar a la carpeta de asterix por ejemplo tenemos acá vamos a ejecutar aquí un ls para listar el asterix por acá lo tenemos asterix 13 ingresamos a la carpeta de asterix asterix 13 y una vez ingresada en la carpeta de asterix vamos a aplicar el siguiente comando vamos a colocar sudo sudo estoy aplicando acá el sudo porque ya no estoy como root acá ok ya no estoy como root necesito aplicar el sudo acá sudo colocamos punto barra inclinada country y colocamos acá install escribimos acá nuestra contraseña acá aceptamos con la letra s la instalación de estos scripts que están acá en proceso es esencial para poder compilar e instalar el asterix ok por eso es que nosotros primero debemos acá ingresamos al directorio acá no de asterix completa asterix y luego entramos a la carpeta donde está el asterix y sencillamente aquí en la carpeta ejecutamos el comando sudo y acá instalamos los scripts para que cuando vayamos a instalar el asterix no nos vaya a dar ningún tipo de problema nos está pidiendo acá una configuración de paquetes nos está pidiendo el código telefónico en este caso el código telefónico de nuestro país acá lo que tenemos que hacer es ingresar su código el código telefónico correspondiente a su país y ¡Gracias! y pues sencillamente damos Enter acá nos está diciendo lo siguiente este sistema tiene los siguientes dispositivos DM-Crick desbloqueados nos dice si estos dispositivos se administran con Crick Setup es posible que no pueda bloquearlo si elimina el paquete aunque puede usar otras herramientas para administrar los dispositivos de DM-Crick apagar o reiniciar el sistema bloqueará los dispositivos no seleccione esta opción si quiere bloquear los dispositivos DM-Crick antes de eliminar el paquete acá nos dice desea continuar con la eliminación de Crick Setup bueno vamos a darle Yes simplemente damos Enter para continuar bueno aquí ya ha terminado ya de instalar algunas de las dependencias para todas las características de Asterix el primero que ejecutamos el primer secuencia de comando fue sudo barra country script install pre-rec install ok ahora vamos ahora a colocar sudo nuevamente recuerden que para nosotros poder descargar o poder instalar todas estas dependencias las tenemos que instalar dentro de la carpeta de Asterix tenemos que ingresar a nuestro directorio que hemos creado ingresamos a la carpeta de Asterix Asterix 13 que fue el archivo que descomprimimos después que descargamos el Asterix recuerden que después que lo descargamos lo descomprimimos y quedamos con este archivo que es Asterix 13.23 la primera dependencia que instalamos pues obviamente son necesarias para nosotros poder compilar la central telefónica cuando la estemos instalando ok si no se instalan todas estas dependencias pues requeridas pues realmente cuando vayan a a configurar cuando vayan a ejecutar el Mac install pues no le va no le va a funcionar ok entonces vamos ahora a colocar sudo vamos a seguir descargando esta es la última descarga que vamos a hacer para luego continuar con la instalación del Asterix colocamos sudo punto barra inclinada nuevamente colocamos country pero ahora vamos a colocar install colocamos install guión y colocamos un packer ok muy bien ahora damos enter colocamos nuestro password para proceder con la instalación de esta dependencia bueno acá ya ya hemos terminado bueno como pueden ver aquí chequeo algunos algunos paquetes algunos directorios por acá me está diciendo que el PJ project no está instalado pero bueno vamos a seguir con la ahora sí con la instalación del Asterix ya con esto creo que se puede ya instalar el Asterix no una vez acá dentro de la carpeta de Asterix sencillamente vamos a colocar punto barra inclinada configure algo muy importante algo muy importante que tienen que hacer también cuando tengan el Asterix acá instalado el perdón descargado ustedes por ejemplo pueden hacer un LS para verificar todos los archivos que están acá dentro de la carpeta Asterix listamos todos todos los archivos que están dentro de la carpeta Asterix para verificar si está este archivo que está acá configure ahora vamos a colocar punto barra punto barra configure configure acá me dice permiso denegado porque no coloque el sudo pero ustedes sencillamente pueden colocar el sudo anticipadamente o sencillamente salirse de la carpeta y de una vez iniciar sesión como superusuario en este caso yo voy a utilizar el sudo para otorgar permiso colocamos nuevamente sudo punto barra inclinada y colocamos configure esperamos allí que chequee todos los archivos aquí básicamente el comando punto configure lo que hace es chequear vean entonces como están viendo acá están chequeando básicamente todos los archivos si no hubiésemos instalado las dependencias requeridas que instalamos al inicio quizás el punto configure no hubiese ejecutado porque hubiesen faltado todas las librerías todas las dependencias que previamente ya habíamos instalado vamos a esperar aquí que termine de chequear todos los paquetes para luego empezar ya a compilar el código bueno como pueden ver acá ya el configure ya terminado y como pueden ver al final nos aparece acá el símbolo del asterisk con el asterisco esto pues obviamente nos indica que todo va marchando muy bien ahora vamos a colocar el comando maque colocamos sudo maque para en este caso para compilar el código ok sudo maque en este caso le estoy colocando el sudo al inicio por si en un momento me llega a decir que el permiso fue denegado pues si no le colocamos el sudo quizás no vaya a dar esa advertencia pues sencillamente tenemos que colocar sudo para que para prácticamente mostrar los permisos de super usuario en algún momento el sistema le puede pedir contraseña usted simplemente ingresa su contraseña normal muy bien acá ya ha terminado de compilar el código como pueden ver acá al final nos dice maque install ahora eso es lo que nos está indicando ahora realmente esta última parte que se ve acá que nos dice aquí maque maque install como pueden ver acá es porque nos está solicitando que el siguiente el siguiente código o la siguiente línea de comando es el maque install entonces vamos a colocar sudo maque install ok este comando sencillamente mueve el código compilado que ya obviamente compilamos con el comando maque a la ubicación correcta en el sistema de archivo ok lo que hace es mover ese código ese código compilado a la ubicación correcta en el sistema de archivo se puede colocar sudo maque install colocamos damos enter aquí ven como pueden ver ahora si me está solicitada nuevamente la contraseña aquí la colocamos ya ella pasó el proceso de instalación ya está empezando a mover todos los archivos y ya como pueden ver ya acabo ya de mover todos los archivos ya compilados a la ubicación correcta ok ahora sencillamente vamos y ejecutamos el código sudo maque config sudo maque confi este comando sencillamente configura el sistema operativo para tratar asterix como un servicio ok para que para que asterix comience en el momento en el momento del arranque es decir cuando arrancamos el sistema operativo es decir el ubuntu server automáticamente asterix va a arrancar también ok entonces colocamos sudo maque confi así como estamos viendo acá y damos enter muy bien acá ya bueno como pueden ver ya hemos terminado con la instalación del asterix pues sencillamente cuando hacemos sudo maque confi sencillamente o básicamente no hace nada solamente lo que hace es tratar asterix es cambiar o configurar el sistema para que para tratar asterix como un servicio nada más ok no hace ningún tipo de instalación ningún tipo de chequeo ejecutando este comando ok por eso es que lo ejecutamos acá lo colocamos sudo maque confi bueno no nos mostró ningún resultado solamente hizo la configuración previa que ya les indiqué anteriormente para usar el micmic y dacd con asterix como no raíz debe cambiar el siguiente directorio el archivo dacd punto rule para que los campos propietario y grupo coincidan con los no root del usuario asterix que se ejecutará en este caso estoy usando el usuario asterix pbx ok entonces vamos a cambiar la última línea del archivo dacd punto rule a la siguiente sencillamente acá vamos a colocar sudo sudo nano ok sudo nano acá vamos a volver a colocar el mismo comando pero en este caso para modificar el archivo vamos a colocar aquí sudo ok para poder tener permiso de escritura en el archivo damos enter ahora si vamos a modificar el nuevamente acá los campos de propietario que en este caso sería el owner este que está acá colocamos asterix pbx recuerden que asterix pbx es mi usuario ok y el campo grupo grupo que es asterix pbx también pbx también en el principio no no había no no había no dijo que el permiso era denegado porque no entramos como superusuario es decir no utilizamos el comando sudo al inicio ok cambiamos esta parte acá que sería el campo de propietario y grupo en este caso estamos utilizando esto para usar el micmi y dacd con asterix como no root ok para ello estamos cambiando el campo acá de propietario y el campo de grupo recuerden que el micmi es una aplicación que se utiliza también en el plan de marcado de asterix ok acá sencillamente una vez que modificamos esto con nuestro nombre de usuario acá yo estoy colocando asterix pbx porque ese es el nombre de mi usuario ok ustedes pues obviamente van a colocar aquí el nombre correspondiente que ustedes hayan configurado como usuario acá sencillamente con el nano damos en control x y acá nos va a decir que si deseamos guardar la configuración colocando la letra y decimos que sí y colocando la letra n decimos que no colocando la letra c decimos cancelar acá vamos a colocar la letra y y damos enter ahí como pueden ver ya se nos modificó el archivo cada vez que nosotros vayamos a a ejecutar algún archivo o a modificar algún archivo mejor dicho a a a cambiarle algunas líneas como el que hicimos ahora y vamos a a ejecutar el el nano para poder editarlo necesitamos colocarle el sudo adelante ok en el principio no le coloque el sudo pues obviamente cuando lo guardé me dijo permiso denegado porque no tengo permiso de escritura en el archivo colocamos el sudo para poder entrar como super usuario en ese momento colocamos nano colocamos el directorio y el archivo dacti.rule que es el archivo que deseamos nosotros modificar allí como pueden ver ya lo modificamos y obviamente si un caso ustedes también pueden acceder con el comando sudo sudo su automáticamente dándole enter le va a solicitar la contraseña y allí van a estar como root durante todo el inicio de sesión ok pero en este caso bueno yo la estoy colocando nada más no nos cuesta nada colocar el comando sudo nano y colocar sencillamente el dacti.rule recuerden que cuando cuando cada vez que ustedes vayan a hacer algo y si le dice el sistema le dice que el permiso fue denegado pues sencillamente porque no tienen permisos para ingresar ya sea el directorio la carpeta o para modificar en este caso el archivo ok en este caso ustedes tendrían que utilizar el comando sudo al inicio y escribir el mismo comando como hicimos acá anteriormente escribimos el sudo y colocamos nano con el directorio y el archivo dacti.rules vamos a entrar a la configuración base ahora que hemos instalado Astri podemos poner en marcha nuestro sistema el propósito está ya cumplido ok que era poner Astri cargado y listo para funcionar pero hasta ahora Astri no está haciendo nada útil todavía estos son los pasos que todos los administradores del sistema necesitan pues para comenzar cuando estén instalando el sistema en este caso desde cero para que Astri funcione correctamente debemos crear una configuración de archivos podríamos potencialmente instalar los archivos de muestra que vienen con Astri ejecutando el comando macsamples en nuestra fuente de Astri y luego modificar esos archivos para adaptarlos a nuestras necesidades pero el comando macsamples instala muchos archivos de muestra la mayoría de ellos para módulos que nunca vamos a utilizar quiero limitar los módulos que estoy cargando y también creo que es más fácil de entender la configuración de Astri si construye tu propia tu propio config file así que vamos a crear nuestro propio conjunto mínimo de configuración de archivos lo primero que tenemos que hacer suponiendo que no exista es crear el directorio etc Astri donde vivirán nuestros archivos de configuración es decir nuestros archivos escúchese bien nuestros archivos de configuración recuerden que Astri trae en este caso archivos de muestra o samples o ejemplos de configuración que realmente nosotros podemos modificar pero lo que en realidad quiero acá es crear nuestro propio directorio y crear nuestro propio archivo a configuración de archivos ahora para poder iniciar Astri de una manera mínima como anteriormente le había dicho que Astri realmente carga esos archivos y a veces cargan archivos que nunca utilizamos realmente pues obviamente necesitamos crear una configuración mínima de archivos que obviamente son los que realmente cuentan para utilizar Astri para empezar a poner en producción el Astri ok entonces vamos a crear esa carpeta en este caso o mejor dicho ese directorio colocamos sudo mkdir colocamos mkdir guión p y colocamos ltc barra asterix en este directorio donde van a vivir todos esos archivos ok colocamos acá asterix y damos Enter ahora vamos a verificar si el directorio fue creado vamos a colocar acá cd colocamos etc asterix bien o sencillamente podemos también colocar acá cd dos puntos para salir y podemos ingresar al etc que en este caso sería acá donde estamos actualmente el etc el directorio etc y colocamos una lista ls para verificar si fue creada la carpeta asterix acá vamos a buscarla por aquí y acá como pueden ver la tenemos asterix esta es la carpeta pues básicamente todas las que están de azul son carpetas aquí como pueden ver acá está muy bien ya hemos creado entonces ya la carpeta donde van a vivir o mejor dicho el directorio donde va a vivir todos nuestros archivos de configuración ahora vamos a darle permisos colocamos sudo sudo chon colocamos asterix pbx dos puntos asterix pbx colocamos barra etc asterix y damos enter muy bien ya con esto ya le hemos otorgado permisos a esta carpeta en este caso estos permisos lo otorgamos para el directorio etc asterix pues son permisos para nosotros poder realizar o copiar archivos en esta carpeta ok solo necesitará en este caso permiso de escritura como en este caso el que le estamos dando actualmente para las instrucciones a continuación y para ciertas características opcionales de asterix como basadas en archivos de configuración de correo de voz por ejemplo pero necesitamos darle solamente permiso de escritura a este a este directorio si ya se lo dimos acá ahora si ya podemos seguir con nuestra configuración inicial aunque nosotros no vamos a utilizar los archivos de configuración de muestra que vienen con asterix el hecho es que son una excelente referencia todos esos archivos si hay un módulo que actualmente no está en uso pero deseamos poner en producción el archivo de muestra en este caso mostrará exactamente que sintaxis utilizar y que opciones están disponibles para ese módulo es decir es como una ayuda a la configuración que nosotros debemos hacer en ese en ese módulo ejecutar el comando sudo más que sample en su directorio fuente en este caso el directorio donde estamos actualmente es inofensivo en un sistema que acaba de construirse es decir un sistema como el que estamos instalando previamente que estamos ya creando un sistema nuevo pues como tal pero es muy peligroso ejecutar este comando en un sistema que ya tiene archivo de configuración ok ya que este comando sobreescribirá cualquier archivo existente lo cual sería un verdadero problema para usted si no tiene una copia de seguridad de los archivos de configuración entonces tiene que tener mucho cuidado al ejecutar el comando sudo más que sample si ya usted hizo una configuración en los archivos de configuración de asteri por ejemplo ha creado un plan de mercado pues obviamente ejecutar el comando sudo más que sample sobreescribirá nuevamente todos los archivos y obviamente perderá toda la configuración que ha hecho ahora vamos a verificar todos los archivos necesarios para obtener un sistema asteri simple y en funcionamiento ok los archivos son el indication punto confi y asteri punto confi el primer archivo necesario es el indication punto confi un archivo que contiene información sobre cómo detectar diferentes tonos de telefonía para diferentes países hay un archivo demuestra que es muy bueno que podemos usar en la fuente de asteri en este caso ese archivo lo vamos a ubicar en el siguiente directorio vean ustedes recuerden que creamos un directorio cd el directorio src ok recuerden que el comando para los que no no tienen conocimiento cd es para ingresar a una carpeta ok el directorio como tal es src asteri completa asteri ese fue el directorio que nosotros creamos si nosotros damos enter y armamos un ls una lista pueden ver que aquí está la carpeta de asteri acá si nosotros armamos un ls podemos ver el asteri el asteri 13 si nosotros por ejemplo colocamos cd asteri asteri 13 armamos un ls nos van a aparecer un conjunto de archivos que obviamente son archivos del asteri como tal pero vean este que tenemos acá el config el config por lo menos entramos en cd config y armamos un ls y tenemos acá los samples los ejemplos como tal colocamos cd sample y damos un ls otra vez vean acá vamos a buscar un archivo vean el extension .conf sample este es el archivo que nosotros necesitamos copiar por ejemplo este nosotros podemos este archivo demuestra que es el extension .conf nosotros lo podemos vamos a copiarlo realmente vamos a copiarlo en el directorio que ya hemos creado que es ltc asteri recuerden que estamos nosotros creando un sistema de archivos mínimo es decir nuestro propio sistema de archivos es decir estamos copiando los archivos que nosotros consideramos que son los que vamos a utilizar correctamente como pueden ver aquí hay un conjunto de archivos de módulo básicamente de ejemplo y realmente ese era el problema que un caso le estaba planteando al principio pues que realmente nosotros ejecutando el comando sudo más que sample realmente lo que nosotros básicamente nos va a cargar bueno varios archivos demuestra en este caso samples que nos va a cargar que de módulos que nosotros casi no vamos a utilizar o muy poco utilizamos o no utilizamos en absoluto entonces vean que acá tenemos archivos como el extension .conf y por acá tenemos el asteri .conf sample ok vean lo que nosotros vamos a hacer es copiar estos archivos el extension .conf y el asteri .conf y lo vamos a copiar en nuestro propio sistema de archivos que estamos creando con el directorio que ya previamente hemos creado que se llama etc asteri ok lo que voy a hacer es salir de acá voy a mostrarle como lo podemos copiar nosotros desde la fuente de acá desde la raíz vamos a irnos directorio raíz acá vamos a salir completamente del directorio y lo que vamos a hacer es el siguiente colocamos cp que es la referencia a copiar a copiar colocamos src barra asteri completa colocamos aquí asteri y seguimos colocando el directorio que en este caso sería por acá vean colocamos src asteri completa asteri asteri 13 colocamos asteri 13.23 barra colocamos en este caso config que sería la siguiente carpeta en la que vamos a ingresar colocamos barra colocamos aquí samples y vean ya como pueden ver estamos escribiendo el directorio cp src asteri completa es decir como nosotros ustedes vieron que realmente yo entré a este directorio y lo entré paso a paso pues entré primero a la carpeta asteri luego entré a la carpeta asteri 13 y armé un ls luego entré a la carpeta config o sea entré poco a poco paso a paso pero realmente nosotros también podemos ingresar a la carpeta directamente pues obviamente colocando cada uno de los en este caso el directorio completo que vamos a recorrer primero entramos al directorio src luego pasamos asteri completa entramos asteri luego entramos asteri 13.23 luego entramos al config que es este archivo que tenemos acá y por último entramos al sample que es este que tenemos acá ahora dentro del sample es donde está este archivo donde está este archivo ya como estamos en el sample ya sencillamente vamos a colocar el archivo ok el archivo que nosotros vamos a ubicar no es el extension ok es el indication aquí estaba colocando extension indication indication punto confi punto sample acá vamos a colocar el barra inclinada hacia la derecha luego lo colocamos hacia la izquierda luego colocamos el directorio etc como pueden ver cuando colocamos etc automáticamente se nos quita el barra inclinada que ya previamente habíamos colocado que es el que va inclinado hacia la derecha perdón hacia la izquierda y vamos a colocar ahora el directorio a donde nosotros queremos copiar esto que en este caso el directorio etc asterix y le vamos a colocar el nombre que es indication indication punto confi ok punto confi damos enter y allí como pueden ver ya con esto no nos da ningún error ya se puede decir que ya el archivo fue copiado en nuestro directorio el directorio que ya previamente habíamos creado que se llama etc asterix recuerden que estamos creando nuestro propio archivo de configuración recuerden que ya previamente le había dicho que comúnmente los archivos de sample en este caso de ejemplo que trae asterix son muchos son muchos y realmente muy poco lo utilizamos y estamos creando nuestro propio directorio es decir nuestro propio archivo de configuración ok entonces vamos a entrar al directorio etc asterix para verificar si realmente se copió el archivo indication punto confi si se copió en la carpeta o en el directorio que nosotros creamos colocamos cd colocamos barra etc asterix y damos acá un ls como pueden ver ahí está a ver indication punto confi ahora vamos a hacer lo mismo pero ahora con el archivo que tenemos por acá que se llama el el asterix punto confi sample por acá lo tenemos aquí está a ver el asterix punto confi sample ok hacemos lo mismo procedimiento que hicimos acá vamos a salir de esta carpeta colocamos cd hemos dicho de este directorio y ahora vamos a ingresar nuevamente al mismo directorio que ya previamente habíamos ingresado es decir este mismo directorio vamos a ver si nos copia acá que tenemos el link nuevamente y acá sencillamente vamos a cambiar el nombre de archivo que nosotros queremos copiar que en este caso sería el vamos a copiarlo desde acá desde el inicio para que nos escriba con tabulador sample y colocamos asterix punto config sample colocamos acá barra inclinada hacia la izquierda barra inclinada hacia la derecha y colocamos nuevamente el directorio etc asterix y le colocamos el nombre del archivo que sería asterix asterix punto conf ok damos enter y ahora vamos a verificar nuevamente cd colocamos etc asterix armamos un ls y ahí como pueden ver están nuestros dos archivos asterix punto conf e indication punto conf el archivo asterix punto conf contiene muchas opciones pero necesitamos hacer un ajuste cerca del final de la sección opciones o opción hay dos opciones que necesitamos habilitar el 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 run user y el y el run group vamos a abrir el archivo asterix punto conf con el editor de texto nano ok lo vamos a abrir con el editor de texto nano vamos a colocar por acá vamos a salir cd o en este caso lo podríamos haber hecho en el mismo directorio también vamos a colocar nano y colocamos el directorio donde se encuentra el 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 asterix punto conf ok el asterix punto conf colocamos etc asterix y colocamos asterix punto conf es decir estamos entrando al directorio etc asterix queremos aperturar el archivo asterix punto conf ok vamos a modificar o vamos a descomentar el runuser y el y el y el rungroup ok para para modificarlos en este caso para que cada uno contenga asterix pbx como valor asignado ok con asterix pbx damos enter acá vamos a buscar acá nos dice aquí que cerca de la de la opción colocamos por aquí ubicamos la línea acá la tenemos tenemos el el runuser y tenemos el rungroup como pueden ver los dos tienen asterix en este caso le vamos a agregar aquí asterix pbx ok en mi caso en mi caso como ya les di el nombre el nombre de mi de mi sistema de mi usuario es asterix pbx en el caso de ustedes pues deberán colocar el nombre ya que corresponde es decir el nombre que le hayan colocado a su sistema una vez hecho esto creo que nos va a dar permiso denegado nuevamente si damos control x damos yes nos va a decir que ok si podemos modificarlo vamos a verificar nuevamente a ver si si en verdad se guardaron los cambios porque les digo porque no colocamos el comando sudo al inicio vamos a verificar acá vamos a abrir nuevamente y vamos a ubicar nuevamente las líneas runuser y rungroup vamos a ubicarla por acá aquí la tenemos vea si la guardo hoy como pueden ver acá asterix pbx y asterix pbx ok damos control x para salir ahora tenemos todos los archivos de configuración necesarios para comenzar una versión mínima de asterix ahora vamos a intentar iniciar asterix en primer plano ok lo primero que vamos a hacer es entrar como root colocamos sudo su vamos a escribir aquí nuestro password para entrar como root ahora vamos a colocar usr colocamos ese bin colocamos asterix y colocamos guión c y le agregamos un nivel de verbosidad 1, 2, 3 muy bien acá como pueden ver ya hemos iniciado el asterix nos dice que ya asterix está listo acá pues quizás nos den una advertencia de que faltan algunos módulos en este caso se inicia correctamente se inicia sin errores en este caso da la advertencia puede dar aquí alguna advertencia de que faltan algunos módulos en este punto no hay módulos funcionalidad básica mínima y ningún canal y módulos con los cuales nosotros nos podemos comunicar pero asterix está en funcionamiento ok ahora vamos a ejecutar el comando módulo módulo show show ok y acá lo que nos está mostrando es sencillamente que no hay ningún componente de módulos externos cargados ok eso es lo que nos está mostrando ahora acá ahora he realizado esto simplemente para demostrar que asterix se puede ejecutar en un estado muy mínimo ok y no requiere las docenas de módulos que una instalación predeterminada habilitaría por ejemplo cuando nosotros cuando algunas personas instalan el asterix a través del ISO a través de un CD este cargará una gran cantidad de módulos que ya previamente había dicho que bueno que muchos de esos módulos en realidad no los utilizamos ahora en este caso he demostrado que pues asterix nosotros la podemos iniciar desde un punto muy mínimo como el que como lo acabamos de iniciar hasta ahora y que no requiere esa docena de módulos ahora vamos a parar asterix con el comando core stock now core stock now muy bien ya con esto ya hemos finalizado el video tutorial el segundo video tutorial de este curso de asterix ahora pues obviamente viene la parte de configuración y ya pues obviamente aquí es donde se extiende todo este curso en todo lo que tiene que ver con la configuración ya en el tutorial anterior se lo voy a dejar en la descripción para que lo tengan a la mano que corresponde a la descarga de asterix del ductile del IPRI de todas las dependencias que utilizamos y obviamente este video tutorial que corresponde a la instalación nos vemos en la próxima chao chao ¡Gracias!